bueno pues entonces ya vamos con la segunda parte del vídeo de ahorita esta chica se van a subir, ya se subieron a ese, como que se llama ese animal no diga el nombre quiero saber vaya a la rueda a su hoja a su hoja y barra yo lo único que le voy a decir es único al llegar a la casa van a tomar de besos porque es duro esto es bello es más bello que esto es más bello este ajá porque esto va para arriba y esto, esto casi no porque esto trae casi pero va de cabeza está donde sujetaste y esto no él hay allí allí cuando van para allá lo bueno que le estela estela yo vi que es la estela me voy a morir y se va a morir es que yo es que una así nasi es que ella primero me va a dar esa temblación para abajo y no es ni quiera y no es que pare si se usa y se pone que se ve más fiel y la señora decía yo que es poquita de verdad decía yo allí se siente feo ay si ahí también se siente feo ahí mira mira ay ya siento la presencia ahí ay no así la va a dar a alguien que va a dar la par de mil amados y esmeraldas creamos a la subida nada bien nada bien triste nada bien triste nada bien triste qué terrible qué terrible o ya no quedaste con ganas de volverte a subir ayer asco dice y por qué no ya están arriba ya está toda ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿No le pasó aquel billete? ¿A quién? ¡Suscríbete! ¡Pues no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ibania! ¡Ibania! ¡Hay tantos pipitos en más! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.